¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay, yo me era perro! ¡Ay, un macho que yo tenía con cuatro de homo de la marca! ¡Ay! ¡Porque yo me lo cambio, pelo, pelo! ¡Yo como soy weyta! ¡Ah, no! ¡Es que yo me buscaba! ¡A la vía! Con mi varita en mi mano Ay, un niño le dice a su padre Ay, por Dios, parecido mío ¿Por qué tú no te quitas de la virgen y villana? Ay, por Dios, parecido mío Un niño le dice a su padre Que es imposible vivir Tú vas a acabar con tu viajada Matamiento la de mi madre Ay, por Dios, parecido mío Ay, ya no hay fe Yo le pego un palo Ay, me llaman el de la vara Ay, ya no hay fe Yo le pego un palo Mi sangre es pura Ay, ya no hay fe Ay, ya no hay fe Ay, ya no hay fe Se discutía Ay, ya no hay fe Otro con siete años Ay, Dios mío Con todos niños se discutía Ay, Dios mío Y el machito le decía Ay, Dios mío 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 Yo emborrachate lo que quiera ¡Ay, ay, ay! ¡Gástate tú y con lo que ganes! Y emborrachate lo que quieras Pero cuando venga a casa No le pegue a mi madre Papá Ico, o de mi alma Papá Ico, que me sella a mí Ya no son de ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No quiero que Ya viene el alba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ugh, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! de un disparo, de un malo aire. La copa del aire, la copa del aire. La copa del aire, la copa del aire. La copa del aire, la copa del aire. 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 .. Me tiraste con un clavo Con la poquita me eriste Y disminuí todo lo sé Que mal corazón tuviste Que mal corazón tuviste La tapia de tu corral La tapia de tu corral Quieras tu madre y no quieras Me la tengo que saltar 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 Tengo un amor escondido Dentro de mi corazón Como parte de mi vida De mi dicha y mi dolor Yo no puedo revelarlo Ya se lo lo perdería Solo podemos amarnos Me la tengo que saltar Siempre vida mía Siempre acude Cuatro parades Son los testigos Testigo mudo De nuestro amor Son cuatro espalamos afiladas Que nos acusan sin compasión Música Música Yo quisiera Cuatro parades Cuatro parades Son los testigos Testigo mudo De nuestro amor Son cuatro espalamos afiladas Que nos acusan sin compasión Cuatro parades Cuatro parades Cuatro parades Cuatro parades Son los testigos Testigo mudo De nuestro amor Son cuatro espalamos afiladas Que nos acusan sin compasión Cuatro parades Cuatro parades Cuatro parades Cuatro parades Cuatro parades Cuatro parades Tximo parades Co頭 de laそんな OLE Ahí le doy, le doy Salió Salió mi pérsico Hoy me abrió la puerta Yo llegué tardos días a mi casa Salió mi pérsico Hoy me abrió la puerta Que me hizo neta Y le contestó Mi madre Deja niño que se Que me hizo neta Amaya Paco que ya le toca ahí bien Música Yo enfermico Yo enfermico Y yo te hago daño Ay, ay, ay Cuando estaba bueno mujer Tú a mí me querías Y ahora porque estoy Enfermico Como es Tiego de año Póngame bueno Por un momento quisiera Ay, ay Pagaste Aguento Un desengaño Ay, 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 y ya, hoy, ay y muriera a mi gran amigo Paco el boliche de Badajoz con todo mi cariño y a su señora no tengo ley en el mundo solo solico, solo te tengo a ti no tengo a nadie en el mundo cuando se muere mi madre dime que vas a ir de mi tú eres mi padre, mi madre y emborrachate y emborrachate lo que quieras gástate tu hijo lo que ganes y emborrachate lo que quieras pero cuando venga a casa no le pegue a mi madre papaito, papaito o de mi alma que merece de la mil y la sangre y la sangre y la sangre y la sangre i y la sangre in cor Flavio y la sangre tengo y la sangre felfica cuinomita umber Ü описании ¡A ver, gitano bueno! ¡A ver, chau! ¡A ver, gitano bueno! 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 ¡No! ¡A ver, gitano bueno! ¡A ver, gitano bueno! ¡A ver, gitano bueno! ¡A ver, gitano bueno! ¡No! ¡A ver, gitano bueno! 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 limona y ya mi ibérica sanz percó ya me dé a mí una lipo ese hombre era mi parte salía de la presión y la culpa fue de mi madre y 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 Llorando ahí en la tumba de su madre ¡Ey! Decía un novio llorando ¡Ay! ¡Qué desengaño tan grande! ¡Ay! 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 En vez he estudiado yo tanto Malaica de mi alma Y yo no puedo aquí Sabarte ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 Y yo fui una tarde a un auspicio Ay, ay, vive la pena, lloré yo Llorando, decía un niño ¿Qué más haría yo al nacer? Ay, ay, que ni mi madre me dejó Ay, 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 que ni mi madre me dejó Llorando me desperté A vos se yo te llamaba Y no haberte a mi vera Tu retrato lo cogí Lo puse en mi cabecera Contra más el tiempo pasa Más te he hecho yo de menos Me acuerdo cuando era chiquitito Los besos que tú me dabas Con ilusión y cariño Tu maré, tu maré, tu maré Tu maré, tu maré, tu maré Lo que yo quiero a mi niño Ahora yo me doy cuenta Lo que está a mí más querido Al cielo tú te has marchado Y yo pienso muchas veces Que alegría más grande Chiquitito hubiera a mi lado Las fatigas que pasaste Para seguir adelante Acá a mí no me faltará Ni siquiera un detalle Tu maré, tu maré, tu maré Tu maré, tu maré, tu maré Por eso ensueño contigo Y no te puedo olvidarte Hay una cosa más grande Ni se puede comparar Cuando te besa tu maré Tu maré, tu maré, tu maré Tu maré, tu maré, tu maré Tu maré, tu maré Tu maré, tu maré ¡Gracias! Una tarde de primavera Cuando yo te conocí Tu cara se reflejaba En el río guarda que ven Las veces que yo he soñado Y tenerte a mi vera Recordando que yo estoy en el tren Las tardes de primavera Una mañana pasate Por el puente de Triana ¡Dios mío! ¡Qué alegría! ¡De nuevo! ¡Metejita! ¡Gracias! Ni tomía ni bebía Me tenía enamorado Así no se le pedía Que se tuviera mi dao ¡Gracias! 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 Y la felicidad mía, es que va bien con mi madre, y yo canto de alegría. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Flamencao! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Eto es nuestra chemical combinación! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Así lo hemos dado! ¡Alegría, alegría, alegría! Por la mañana temprano Le dejé irte a mi pared Vengo con honra y vergüenza Su hija me quiere a mí Y yo la quiero a ella Mi pared Te contesto Que venga ita no quiero Y me la pida tu pared Que me la pida de nuevo Me gusta mi leitana Ni ganchillo ni pistola Con una palabra de un gitano viejo Un gitano de vergüenza Agachamos la cabeza Cada uno por su lado Se acabaron las peleas Mi leitana, gitana, gitana 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 ¡Gracias!